Ya que tú has entrevistado a casi todos los youtubers de la tierra, quiero que me digas, según tú, ¿Quién crees que es el que más sexo hace? O sea, al que le ves que es como más semental. Buah, tendría que revisarme ahora, pero así el primero que se me viene a la cabeza es Roma Gallardo. ¿Pero qué pasa, Romeo? ¿Sabes mosto papi, TV? Güey, hábitos con, ¿eh? ¿Cómo os gusta, eh? ¿Cómo disfrutáis? ¿Cómo os gusta, eh? Ya sabéis de qué va esta sección, ¿vale? Yo traigo aquí a un personaje público y le hago mis preguntas. Y luego él se venga y me hace una. Ya sabéis cómo va, ¿vale? Si queréis que traiga a otra persona, 15.000 likes, y traigo a otra persona. Si queréis que la traiga, 15.000 likes, y sentamos a otra persona. Escribid ahí abajo quién queréis que traiga después. Y dicho esto... Espera, espera un momento, espera, espera un momento. Mi madre siempre me educó diciéndome, hijo, no está muy bien pedir. Pero peor sería robar. Así que, por favor, vete a seguirme en Instagram, por favor. Te lo pido. Gracias. He subido un vídeo inédito a mi Instagram, así que id a verlo, porque aquí en YouTube no está. Así que seguidme. Así que nada, empecemos. Señor tiparraco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida? A ver, señor, ¿qué tal? Cuéntame. Muy bien. Muy bien. Muy bien, aguantando aquí en cuarentena, ya sabes tú qué tal. ¿Bien? Yo estoy vivo, que es importante. O sea, ahora mismo es importante. Caballero, eres el primer hombre blanco que está en esta sección. Yo fui el primer hombre negro que estuvo en la tuya, así que te la estoy devolviendo, ¿vale? O sea, ya estamos ya en paz, estamos ya en paz. Estamos nivelados. Nivelado, nivelado, nivelado. ¿Estás preparado? Creo que sí. ¿Crees que sí? Vamos a hablar de cosas cochinas, ¿no? Un poco, un poco, un poco. Un poquito, solo un poco. Un poquito, un poquito. ¿Con qué postura se puede durar más en la cama? Bajo mi punto de vista, supongo, ¿no? Sí, sí, bajo, sí, sí, sí. Bajo tu experiencia. Eh, dependerá de cada persona, pero yo por lo menos, bajo mi experiencia, la del misionero de toda la vida. Hostia, o sea, durar más, eres un héroe, ¿eh? ¿Por? Joder, el misionero es mítico ya cuando quieres acabar. ¿En serio? Hermano, si duras en el misionero, tío, ya me das miedo, ¿eh? O sea, ya te has ganado, claro, te has ganado. El misionero es como la que más fuerza física. Igual es que estoy pensando en hacer flexiones y se me va la cabeza. Si pudieses tener sexo con cualquier persona del mundo, quien quieras, ¿quién sería? ¿Del mundo? Sí, a quien quieras, ¿eh? ¿Te puedes tirar? Yo te digo, a la quien quieras. Bueno, pues te voy a responder así muy... Mi amor platónico de pequeño, ¿vale? Eva Santoralia. La de compañeros, tío. Ah, hostia, sí, vale, sí, sí. Ahora sí sé. Está un poco mayor la de muchacha, pero sigue siendo muy sexy. Sí, es sexy. Era mi amor platónico de pequeño. Eva, Eva, si ves esto... Que lo sepas. ¿Qué es más importante? ¿Culos o tetas? ¿Y por qué? Yo diría que tetas. Para mí, tetas. ¿Tetas? ¿Es más importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustan más al tacto, ¿sabes? Tienen un relieve, un pezón, no sé, son más juguetonas. Y ni muy grandes ni muy pequeñas, ¿eh? También te lo tengo que decir. Vale, vale. En plan, tamaño medio. Tamaño medio... Mirando pa' la luna. ¿Sabes? Ah, vale. Mirando pa' la luna. ¿Qué música es la mejor para tener sexo? Hostia, pues te puedes creer que nunca he practicado sexo con música. O si lo he hecho, ha sido... Es que un género musical así. Pues te diría... Música clásica, pero de la trayera, ¿sabes? Ah, vale. De la épica. Música clásica épica, eso. Música de 300. Exacto, como si estuvieras ahí... Pues eso, en plena batalla. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿vale? Solo si es sí o no. No me tienes que explicar nada, ¿vale? Nada de nada. Quiero que me digas si alguna vez has hecho un trío. ¿Sí o no? Sí. Menos mal que no me haces especificar, porque... Mejor, mejor. Mejor, mejor. Así, así, así. Ya está, ya está dicho, ya está dicho. Ya que tú has entrevistado a casi todos los youtubers de la tierra, Quiero que me digas, según tú, ¿Quién crees que es el que más sexo hace? O sea, el que le ves que es como más semental. Bueno, tendría que revisarme ahora, pero así el primero que se me viene a la cabeza es Roma Gallardo. Yo diría... Sí. O por lo menos el que más percute... El que más percute... Casi seguro. Casi seguro. El que más mete el pene es Roma Gallardo. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Tendría que revisar a ver a quién entrevistado, porque igual me estoy saltando alguna buena pieza, ¿eh? Pero así a bote pronto diría Roma Gallardo. Ahora, te he enviado por WhatsApp un audio de los que me envían en consultorio, y me gustaría saber tu opinión. O sea, ponlo y opinas. Vale. Sí, sí. A ver, lo pongo en alto, ¿eh? Sí, sí. Pero otra cosa que me pasa es que... No sé si a mucha gente también le pasará, pero cuando estás follando, es decir, en plan, para o no, no. Entonces, pero que no pare, ¿sabes? Entonces, yo para eso tenía una palabra secreta. Es que cuando le decía, por ejemplo, yo que sé, yogur. Y cuando estás follando y dices, yogur, es que de verdad quieres que pare, pero si dices, no, para, eso da igual, en plan, hay que seguir. Vale. Lo veo innecesario. Una palabra clave, yo creo que conociendo un poco la persona se puede saber, ¿no? Yo creo que una palabra clave es innecesaria. ¿Mazo innecesario? En plan, para, pues paras, tío, ya está. Paras y paras y ya está. Yogur. El yogur es el que le va a caer en la cara, claro. Te toca la venganza, te toca preguntarme lo que quieras. Vale, ahora te tengo que hacer yo una pregunta, ¿no? Lo que quieras, lo que quieres. Tengo una preparada. Vale. Si te dieran a elegir en seguir tal y como estás, llevando tu vida normal, ¿vale? Sin cambiar nada o la opción de tener una cantidad de dinero desmesurada como para ti y cinco vidas más, pero con la condición de que no vuelvas a hacer el amor en tu vida. ¿Aceptarías el dinero? Joder. Ni pajearme. Eso sí, hacerte gallola sí, pero no volver a meterla en caliente en tu vida. Tío. Dinero infinito. Dinero ilimitado. Dinero ilimitado. Y tengo que pajearme toda mi vida. Exacto. No puedes volverla a meter en caliente. Te pueden hacer una gallolica, una mamadica, pero volverla a meter en la vida. A ver, que me chupen el pene es muy... Uf, uf. Eeeh, uf, uf, uf. Eeeh... Cago en él, esta pregunta es muy dura, ¿eh? Eeeh, tío, pues... ¿La pasta o el sexo? Mi hostia puta, ¿eh? Pues te digo... Digo que... Tío, a día de hoy, a día de hoy, me quedo como estoy. Me preguntas esto hace cinco meses y te digo que bueno, dame el dinero, tú. Dame el dinero y ya está. A día de hoy, me quedo como estoy. Yo creo que es buena elección, ¿eh? Es buena elección. Me quedo como estoy. A día de hoy, me quedo como estoy. Caballero, ha sido un placer y ahora me molaría, esto es importante, ¿quién te gustaría que sea el siguiente en pasar por aquí? Puede ser youtuber, puede ser quien sea. Lo que sea, puede ser un cantante de flamenco. Vale, pues... Amaral. ¿Está bien, no? Amaral, sí, tío. Eh, yo tengo un álbum de Amaral. Vale, Amaral, vale. ¿Tú quieres que pase? Es de mi tierra, así que... Vale. A ver si cuela. Si estás viendo esto, ir donde Amaral y decirle que tiene que salir en un hábitos con mosto papi, ¿vale? Brother, ha sido un placer, gracias por... Igualmente, tío, muchísimas gracias por invitarme. Igualmente, te amo, te amo, te amo, te amo mucho. Yo también, guapo. Un guapo tú. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si realmente me apoyáis y me queréis en el... Page, suscribiros, ¿vale? Es que eso me ayuda bastante, o sea, cuando veo que os suscribís me ayuda bastante y me da fuerza para atraeros aquí a más personajes así... Cotidianos, como pueden ser... Amaral. Tipa, te llevo en el page. Me hiciste un 5 preguntas. Tenías que salir aquí, bro. Porque es mosto papi TV, el negro que te la supe en YouTube. Cuando me ves, tío, piensas que estoy por las nubes. Porque va en la lluvia. Mosto papi, hurra. Rapea lo que se te ocurra. Hola, buenas, mosto, te cuento. Un día estaba aquí en casa con una piba y se la metí por el culo. Y de esto te saqué la polla así con... Sabes, te tiré así un poco de mierda. Y le dije... 1200 en el bolsillo, vestimos caro. Vi por la Gran Vie y me estás mirando raro. Marcas de ropa, piquete italiano. Tinto Ferragamo, traído de Milano. Gucci, Prada, Dolce y Havana. Pide lo que quieras, mami, que no pasa nada. 15 botellas pa' toda la manada. Loco por el party. Papi, ahora llena mobrada. Traganta, te llega hasta la garganta. Cuando la tengo dentro digo ahora, mami, canta. Y canta, que tu cuerpo ya no aguanta. Ella es una diabla pero con cara de santa.